Bienvenidos a un capítulo más de... Ni tan sabiondos, el podcast número uno de la televisión... No, no, de la televisión chile. Vamos para allá, vamos para allá. Dirección, Enrique, se gobierna. De hecho, tú saliste como el chavo el otro día. Sí, atrás del barril de... Oye, ¿cacharon que se retira la chilindrina? Oye. Se retiró. Sí, pero ya está. Está igual que el Kiko ya, pues robando ya hace cuánto tiempo. De hecho, a mí me causó algo de pena también, porque el dicho de ella fue, no quiero dar más pena. Cari Raja, no quiero dar más pena, 90 años. Cómo no, ya... Hay gente que ya debería dar más... Sí, pues no, yo no... Nada contra la chilindrina, nada contra lo que dice. O sea, todos crecimos viendo el chavo y... Pero muchos... Sí, ya. ¿Cuál será el punto de inflexión en el que uno debería decir, ya está bueno ya? Yo creo que cuando caché que la nueva generación ya viene fuerte atrás nomás. Sí, pues. Como que si tú puedes decir... Y no te voy a sumar. Y no... Claro. O sea, y te sumáis dando consejos, pero ya cuando la cuestión cambió harto, creo que... Y además que tenía un personaje que es un niño, pues. O sea, cómo va a haber un adulto, un adulto mayor. Traslapémoslo a los autos, a los que nos convoca. Modelos que se deberían haber jubilado. Jeremy Clarkson, pues. Una persona que está totalmente, digamos, alta en edad. Sí. Pero sigue vigente. Pero sigue vigente, por eso. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace que una persona de esa edad esté vigente y otra no? En el caso de La Chilindrina tenía ahí un personaje que estaba muy arraigado a cierta época y cierta moda. Y como que dentro del mundo del chavo todo funcionaba de cierta manera. Un programa que nació en una época y que corresponde a un humor de cierta época. Jeremy Clarkson nunca apeló a cierta época. Sí. Él siempre fue transversal porque siempre fue transgresor. Siempre fue irónico en los 80, en los 90, en los 2000. Y más, entonces... No como el Kike Morandé. Claro. No, por supuesto. ¡Ya, Ina! ¡Ina! ¡Ina! ¡Ya, liberen a lo de enano! ¡Liberen a lo de enano! De otra forma, güey. Oye, yo creo que en el mundo de los autos también hay ciertas cosas también que han pasado y hay moda. De hecho, hace un tiempo atrás subimos un reel explicando sobre Bellside. Y como Bellside había partido muy en los 90 con todo este tema como del tuning de Rapid Furioso y pegaba perfecto Bellside. Pero ya ha entrado más en edad, como que estos looks tan extravagantes, ya no pegaban tanto bien comparecido con eso. Sí, pues son, en fondo son como frutos de una tendencia, así como de una tendencia marcada. Cuando tú seguís mucho una moda, casi ya hay como en cierta... Claro, cuando tú tenés algo que es más atemporal, a lo mejor no vaya a alcanzar un efecto tan estrambótico, pero vaya a mantener cierta continuidad a través del tiempo. Ahora, claro, si te llevas un genio, ponte tú... Podías hacer algo extravagante que trascienda. Exactamente. Qué bueno, lo vamos a ver más adelante. Oye, le damos los comentarios. Oye, por supuesto. La última vez... Por lo que entiendo, le gustó mucho el capítulo anterior. La última vez que nos dejamos, hablamos de comerciales, de spots publicitarios. Sí. Y hay varios comentarios muy buenos y yo... Hablamos de un montón de cosas. De hecho, ahí vendrían comentarios y deberían llamarse ni tan dispersos. Sí, fue un capítulo muy disperso. Yo voy a pedir disculpas especialmente por eso, porque yo estaba muy arriba de la pelota. No, pero se disfruta, se disfruta, sí. Se pasa bien, sí. Ya, le damos. Vale tú. Ya. Yo voy a mandarle un saludo al carrocier, a Don Ángelo. Sigo mucho su pega. Y me alegro que esté siguiendo también nuestro podcast, nuestro humilde de podcast. Lo vamos a tener de invitado en una próxima temporada, tirando un spoiler. Oye, pero es que el hombre se mandó, pero aquí la... Sí, un dato freak. Yo y el carrocier compartimos el mismo barbero. Así que, saludos al Larry, si alguno me ve por ahí. Al loco Larry. Sí, pues loco Larry, Larry Barber, lo más grande. La publicidad del Renault Clio y el Diablo debe ser una de las mejores de todos los tiempos. También me gustan mucho las de Volvo respecto a la seguridad. Sí, siempre Volvo ha tenido alguna... En el último tiempo sí se salió un poco al lado de la seguridad. Y tenía ahí a Jean-Claude Van Damme entre medio abriéndose dos pies en estos dos camiones. Pero, el comercial del Clio con el Diablo, por favor, búsquenlo en YouTube. Búsquenlo. Es maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Si no me equivoco, tenemos un par de segundos que podemos poner aquí una pequeña muestra. Obviamente no sabes nada de la vida. Sos vos, el que no sabe nada de autos. Eso. Eso. O sea, si quieren ver más, búsquenlo. Sí. Oye, otro comercial. Yo puse el que había hablado sobre la RAV4. Hay unos fakes, de hecho, que han replicado ahora de Toyota. No sé si era un Corolla o una Tacoma que iba en una carretera. El papa con el hijo. Y aparece una niña espectacular ahí en un Toyota. Con el capó abierto. El capó abierto. Un día ando ahí y le dice, va a parar. Y el papacacha dice, no, es una trampa. ¿Cuándo has visto un Toyota en pana en la carretera? Eso ahora lo han replicado. Lo hicieron como artesanalmente a unos gringos por ahí. Pero un comercial muy antiguo. Yo recuerdo, del año 98, por ahí más o menos. Por ahí Diego Mejías también hizo una alusión bien buena. Que yo, de hecho, me acordaba mucho porque fue hace poco. Dice, hay una publicidad de BMW cuando se retira un CEO de Mercedes. Ah, pero lo comentamos, puede ser. Sí. No, no, no lo comentamos. Ah, lo comentamos mucho nosotros, sí. Fue justamente eso. Se retira un CEO de Mercedes. Y cuando llega a su casa, el CEO de Mercedes. Una casa pielita. Don Dieter, el bigote. Muy parecido al bigote que hay a mi compañero Rayos. Una leyenda dentro de Mercedes. Es real. Claro, hicieron la recreación para comercial. Pero el hecho es que el CEO de Mercedes efectivamente se estaba retirando. Una persona ya adulta, mayor. Y llega a su casa, se retira, por supuesto, a vacaciones ya. Nunca más trabajo es la cuestión. Entra a su garage y sale en un BMW i8. ¿Es un i8? ¿Es un i8? Imagínate. No, brillante, brillante. Espectacular. Yo creo que hay que atreverse. Hay que atreverse un poquitito más. El marketing está muy ahí. De hecho, Bejer nos tiene una noticia que hace poco apareció. Yo no la pillé. ¿Tú la pillaste? ¿Qué noticia? De Suzuki. Uno con un spot. Ah, sí. Lo vi en Facebook. Lo vamos a buscar. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá. Pero yo por mientras lo voy a buscar aquí para poder leérselos bien. Esto todo es en tiempo real para que vean que somos así de honestos. Es una publicidad que viene en Facebook de Suzuki México. Y dice... Ah, fue de México. Y aquí aparece una niña con las manos así como con cara de asco. Y ha traído un suifo así como... Ay, lo siento. No hablo chino. En México les tienen odio parido a los autos chinos mucho más que aquí. Y yo, mira, con el cariño que les tengo a los amigos de Suzuki... Oye, no sean chantas. No hablo chino. No hablo chino, pero hablo indio. Pero hablo indio. Sí, por el celerio, el ñiñuki, el alto... Sí, y para qué estamos con cosas. Los autos chinos salen en muchos casos mejor que los autos indios. ¿Qué más dice? Don Rayos, ¿tienes link de la alcántara adhesiva? No sé cómo pasarlo. Lo dejo en comentarios. Lo dejo en comentarios en el mismo video. Lo dejo en comentarios. Está bueno el tabla, ¿no? La alcántara del Ambo. Sí, la alcántara del Ambo. Sí, la alcántara del Ambo. El Ambo chino. Oye, ¿nombre del influencer para hacerlo? No, 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 no. ¿Para qué, para qué? No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Oye, cada vez mejor el podcast. Me reí mucho en este episodio. Es verdad, nosotros también estamos pasando mejor. Así que gracias, Karol, por su apoyo. Vejer ha sido un acierto. Creo que disfruto cada interrupción ridícula. O chiste mi tío por él. Un acierto. Como que me hubieran descubierto que la semana pasada... Lo sí, chamo. Yo llevo más tiempo que ellos dos en esta cuestión. Es verdad. Yo soy el Tata. Es verdad. El Tata. El Tata, no. Estoy como Tata así por dentro. Estoy hecho pico. ¿Se puede decir pico? Sí, sí, se puede decir pico. Mira, me acuerdo de haber visto un cartel de Toyota que decía... Ocho de cada diez autos híbridos son Toyota. Los otros dos también van por buen camino. ¡Oh! Eso es muy antiguo. El tiempo del Honda 2012 híbrido. ¿Te acuerdas? Es que digo las llantas bien tapas. Sí, pues el Civic. El Civic F... Me perdí. FD. Me gustaba ese auto, la verdad. Yo lo tuve en el... El B6. Donde estudié lo teníamos para desarmar. ¿El híbrido? Le sacamos la batería. El Insight. No, no, no. El Civic. Ah, ya, ya, ya. Este que está acá. Se dice Hybrid abajo en la puerta. Ya, sí. Que venían con las llantas bien tapadas. Me acuerdo. Un peo mental, un peo mental. Ahí también los discos estaban... ¡Sáquenmelo aquí! Es lo mismo, güey. Efectivamente. Felicidades, Rafa, por el Subaru. ¡Ay, tengo auto nuevo! Se corrió, se corrió. Se corrió. Tengo auto nuevo. Según el clan, también. Efectivamente. Sí, bien. Así que fue un buen camino. Qué buen camino se ha tenido varios. El piloto que comentaban, el que dijimos que había ido a correr a Europa, era Gerardo Roselotti y el navegante Marcelo Bricio, que estuvieron en el campeonato junior de la FIA en Suecia. ¿Verdad, po? Quedó pendiente la animación del R34, el amigo El Tío Rayos. Sí, sí. De hecho, tengo hartas cosas pendientes que... Saludos desde La Serena. En este podcast van a salir dos cosas que teníamos pendientes que les voy a ir comentando más adelante. Y, mira, el mejor comercial para mí es el de la Chevrolet Loop, de la Minga. Oye, en Chile se hizo buen comercial y yo creo que no hay nadie que no recuerde la Minga de la Chevrolet Loop. Muy bueno. Sí. El auto de Chile. Y propio autóctono y muy... Habían otros. Me estoy acordando. No sé si alguien lo habrá comentado. El Chaordinario. ¿Te acordáis? El del Susuquiservo. Ah, no. No. Era muy... ¿Qué parecía el tipo? No, me acordé... Chaordinario. Sí. Chaordinario. Chaordinario. Y le haces así, hijo. Más retro, más retro para los amigos. Para los más antiguos, el perico, cómprate un auto. Ah, sí. Ese marcó, pero completamente, la historia del mundo. Y hay uno. De hecho, mi papá hasta el día de hoy lo dice. Sí. Y hay uno. Cuando pasa alguien en pana, cómprate un auto, perico. Pero es que es la frase que marcó. Pero hay uno, más contemporáneo, que es muy bueno, que fue una campaña que incluso le trajo problemas a la marca que lo hizo, que fue Fiat. ¿Cómo que...? ¿Fiat? ¿Sabes cuál es el problema de los Fiat? No me gusta. Pésimamente mal. Porque... Hicieron una campaña viral, brígida. No sé si algunos se acordarán. Tapizaron todos los antiguos. Fiat. Porque en la época en la que Fiat estaba de capa caída, igual que hoy día. Y estaban empezando a sacar modelos muy de vanguardia. Sí. Y trajeron de vuelta el estilo, el bravo. Y llamaron a gente que tenía... ¿Cómo en el año 2000? Sí, po. Y que tenía mala... No, no, no. Mucho más adelante. Está volando 2014, 2015. Sí. El que sabe harto de esa campaña es Vendía. Que hoy día está en... ¿En Fiat? No, no. Que está ahora en... Grupo Porsche. En Grupo Porsche. Está el tema de camiones de Ego. Entonces, invitaron a gente a hablar frente a cámara, así como... Lo invitaron a la campaña. Le dijeron... Oye, ustedes... Focus Group. Focus Group. ¿Qué opinan de Fiat? Y todos frente a cámara. No, autos malos, panesas, cosas feas, cuadras, raras. Oye, el uno, ¿qué pasa con el uno? ¿Qué pasa con el turbo? A ver. Era feo, pero era rico auto. Y de repente, les bajan de atrás la cortina. ¡Pum! Fiat Bravo, el Fiat Bravo nuevo. Sí, sí, sí. Hatback redondito. Negro, llantas, bitono, putero, exquisito. Y todos los hueones quedaron negro ahí. ¡Oh! Cambia la cosa. Sí. Fue un buen ejercicio de publicidad. Me acordé ahora, me acordé ahora. Esto no hay nada estudiado aquí. La cabeza ahí. La chela hace bien. Dice... Ah, y la última. Dice... Una pregunta para nosotros. Estamos... ¿Qué pasa con Audi en Chile? Ningún review para la prensa. El tema de Audi es poco delicado. Es complejo. Sí. Es complejo. No me prometieron uno y que no soy ni prensa hace tiempo y ahí quedo... Los amigos de Garza & Coffee siempre echan la talla. Ahí en su podcast siempre todos le preguntan así como Audi. Como que en todos lados le tienen como mal Audi. No es que le tengan mala. Yo creo que no. ¿Usted qué cree? No, yo creo que... O sea, el problema radica más en un tema de que la marca... Bueno, de hecho lo estuvimos conversando hace un par de días que la marca lleva un par de años sin lanzar casi nada. O sea, el último lanzamiento fue la 3 hace dos años. Yo voy a influenciar... Pero el e-tron... Sí, lo eléctrico. Sí, pero autos de 150 millones de pesos. Yo creo que quizá Audi está apuntando allá. No, mira. Sí, también es verdad. Hay un problema con Audi. De hecho la 1 se eliminó. No, o sea... Hay un problema con Audi. Yo no voy a contar mucho porque este no es el lugar. Pero hace unos años... Fribeger. No, no es para largo para que podamos hablar de las otras cosas. Tenemos harto para hablar y la vez pasada nos quedamos cortos. Así que para hacerla corta hubo un problema grave con Audi donde un gerente que ya no está en Audi se vio enfrentado. Hizo algunos arreglos, algunas cosas. Y entonces después se fue y... Ya, me dije listo, ya. Quedó súper claro. Muchas gracias. Claro. Un saludo para Audi. Se quiere una oficiada. Audi está tratando de volver en camino. Tiene varias novedades. Este año dijeron que iban a traer varias cosas nuevas. Y probablemente este sea el año en que Audi reflote, traiga facelift y traiga modelos nuevos para cortar con la racha de años de capa caída por culpa de problemas de comunicación. Estamos hablando de Chile. En pandemia muchos autos de repente, no sé, el A3 creo que se lanzó en Perú antes que aquí. Pero yo creo que este año se viene, ya que estamos hablando de industria motor, se viene bueno. Se viene bueno a nivel nacional y a nivel internacional. Hay mucho lanzamiento, muy interesante. Ustedes que están bien metidos, yo estoy más preocupado porque veo todo el ambiente más deportivo con poca actividad. Hay algunas premoniciones, algunas cositas que también se han anunciado. Pero creo que habíamos agarrado tres años de harto lanzamiento entretenido. Bueno, se viene el causal de algunos problemitas que tuvimos nosotros, el Corolla G. ¡Toyota, Toyota! ¡Dígalo, dígalo! Sí, pero yo creo que igual... Para que la gente entienda, fue problemita porque revelamos que el auto estaba en Chile, porque se vio por ahí antes de que sea su lanzamiento oficial. Y yo técnicamente tengo las fechas de lanzamiento. Y si la marca lo quiso mostrar, o sea... Sí, también se asume. Pero bueno, ahí tenemos Corolla GR. ¿Qué más tenemos deportivo? Nada más. Así como gran lanzamiento deportivo... No, sí. ¿Algún Cupra? Por ahí. Puede que llegue. Sí. ¿Algún Cupra puede que llegue? Que otra marca que también está haciendo las cosas interesantes. Si Audi se anima, ha tenido... Los S. Este año se acaba de renovar en la interacción de la 3, así que ya se sabe que va a haber un S3 y una RC3 probablemente ahí entre medio. ¿Qué más? Volkswagen nos desaparecemos. Bueno, llegó el Polo GTS. También. Llegó el Polo GTS. Ah, ya. El 9 de enero, mi compañero. Sí. Ese día llegó. Ese día llegó. Ya. Rico auto, oye. Pero claro, es al lado. Menos de 20 palos. Y con 4 alas. Si hablamos de... Pero 20 palos. Sí. Si el Swift Sport cuesta 18, 17. No, me quiero con el Swift. Porque no hablan chino. ¡Ah! Ya, pero somos dos. Somos dos. Yo me quedo en el S3. Ahora, José. Es que son de S3. Sí, otra cosa. Para los backlovers que están comentando también ahí. ¿Cuándo viene de los backlovers? Aquí tenemos. Vamos a hablar de los backlovers en algún momento. Hay harto para hablar de... De los radiadores también. Sí. De los depósitos de agua. Los baguetos, como le dicen algunos. Eso. No, bueno. Oye, si estamos hablando de actualidad, yo sé que este podcast va a salir dentro de algún tiempo más. Exactamente. Pero hoy, hoy a la fecha 13 de marzo, ocurrió un suceso que todos nos tiene tristes. Sí, hoy día mismo. Se nos fue un grande de la cultura... Automotriz. Sí, hoy día nos vamos a mundial. Mundial. Oye, oye. Se nos fue Marcello. Agachate y conocello. No. No. No, no, no. Pero es que estamos muy serios. Me está dando pena, así como no. No, no, no. Marcello Gandini. Marcello Gandini. Marcello Gandini. Gandini es el, no vamos a decir el padre, porque el padre por lo general siempre es como el ingeniero jefe o el creador del modelo. Pero sin Marcello Gandini. Un gran responsable. Es un gran responsable de todo lo que es Lamborghini hoy en día. Soy padre del diseño del Lamborghini. De hecho. Podemos decir del diseño. Desde el diablo. Sí. Porque no diseñó el diablo. Del diablo del Clio. El diablo. ¡Soy el diablo! ¿Por qué del diablo? Lamborghini Diablo, po. El Lamborghini Diablo no lo alcanzó a diseñar él. No, po. Sin embargo, hay un dato freak. El auto que iba a ser el Lamborghini Diablo, que fue diseñado por Gandini, fue rechazado por ese tiempo la dirección del Lamborghini, que en ese tiempo era propiedad de Chrysler. Y ese auto se transformó en... El Ciceta. El Ciceta Moroder. El Ciceta. Sí. Y Ciceta, con la alianza muy extraña, este es el dato freak, de Giorgio Moroder. Moroder es por Giorgio Moroder. El mismo de My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio, de Daft Punk, productor musical, famosísimo por I feel love de Donna Summer y otros tantos éxitos. Aquí tenemos una persona extendida también en... Bueno. Bueno, para que la gente entienda también... Todo eso lo hizo Gandini, el Urraco, el Jalpa, el Espada, el Miura y no solo... Y no solo Lamborghini. No solo Lambo. Lancha. Yo me quise preparar un poquito, como pocas veces lo hacemos en este podcast. Y barco. Ya, ya, ya. Gracias Patahual, gracias Patahual. Me preparé como pocas veces en este programa. Hay un concept. El que dicen el concept más lindo del mundo, esa cuestión que era... que tenía la tapa motor en el triángulo. Ese se llama... Ese es el Stratos 0. El 0. El Stratos 0, que es el antecesor del Lancia Stratos. No, no, no. Hay otro. Hay otro. O sea, no es el antecesor. El Carabo. También. El Carabo. El Carabo también. Sí, sí, sí. Pero el 0 era como que era una cuestión que era muy... De ahí nació la idea de hacer el Stratos HF convencional. Pero el Stratos HF fue cuando luego cacharon que estaban andando ahí en el rally. Tenían unas puntas muy cuadradas. Pero de ahí viene. Ese es el germen. Ahí es la idea. Sí, de hecho, bueno, voy a ponerlos acá los dos para que vean que son completamente diferentes. Sí, de hecho. Siguen ciertas líneas. De hecho, a mí me llama mucha atención que el acortamiento del Stratos era una cuestión como un rinoceronte que estaba así como encima con el parabrisa muy empinado. La punta muy hacia abajo y el culo que albergar mostró una forma como muy parecida al 0, pero con líneas más curvas. Claro. En el fondo lo que hicieron fue inflar la cuña. Tenían la cuña hecha y después la fueron moldeando para transformarla como en algo que parezca más alto que el. Exactamente. Bueno, y Gandini tenía mucho que ver ahí. ¿Cómo? Todo. Todo. En el 0 y en el Cipo. ¿Qué otro auto más de Gandini tenemos? Mira, yo noté, por ejemplo, auto un poquito más mundano, el Citroën BX. El BX, totalmente. Muchos hablan de que un buen diseñador automotriz tiene que verse no solamente en los modelos super autos, sino que también en un auto común y corriente que tenga carácter, tenga impacto, tenga todo esto como el BX. Otro auto que también fue responsable, no sé si en su 100%, pero probablemente sí, es el Audi 50. O el Polo de primera generación. O el Polo de primera generación. Que es básicamente lo mismo. O sea, tú miras ahí, esos autos son lo mismo. Una caja de fósforo. Y es prácticamente también lo mismo que el primer Golf. Sí, sí. Entonces, son autos icónicos. Oye, el Renault... Realmente llamaron mucha atención. Super 5. Y el 5 Turbo también. Y el 5 Turbo. Ahí ya tení... Y los pillo como agarrar un auto nada y traucirlo a este chico musculoso como ese. ¿Cómo sabe el musculoso ese, el ruso ese? ¿Cuál es el...? El ruso ese que anda pegando de todo el mundo. ¿El chiquitito? Ese. ¿El Azbulla? Ah, ese. Ah, ese. ¡Qué juego! Yo, el chiquitito que le le pegó a Azbulla. ¡Utsala, weá! ¡Liberen a los enanos! ¡Liberen a los enanos! Qué buena forma de describirlo. ¿Hazbulla va...? No, no. Hay un auto... Miura, Miurita. Miurita. Bueno, el Miura probablemente va a ser el más emblemático con el Stratos y el Countach. Y el Countach. Y el Countach. El Countach, sobre todo. El Countach. Pero hay un auto que ahí no está mencionado y que pocos también creen, a lo mejor, en la primera generación del BMW Serie 5. Sí, el Serie 5. Yo justo te iba a decir que ni siquiera es la primera generación. Es el concepto que dio origen al Serie 5. No, claro, gracias al Serie 5... ¿E18? Se llama... El Garnish. Garnish. El Garnish. Sí, que tienen entradas de aire, que son como los rombos del metro. Sí, sí. Pero... Y que en el fondo traen un poco a la parrilla que tenemos hoy en día. Sí, de hecho... Que todos dicen, no, esta parrilla es nueva. Sí, el germen de esa parrilla, más que los autos antiguos de BMW con las parrillas largas, es el Garmic. Exactamente, es el Garmic. Y otra cosa que a mí me gusta mucho del Garmic... Estamos sabiendo. Es que a mí hay algo que me gusta mucho del Garmic, que es la parte trasera de... Ah, sí. Porque tiene la maleta como que cae. Sí, sí. Como el Peugeot 504. Como el 504. Y es muy similar a lo que hace ahora BMW con el nuevo Serie 5. Sí. Que yo lo comenté en la radio. La tapa del maletero... Ah, bueno, del Serie 5, el primer original, como que tiene una caída... Una caída... No es tan recto. Sí, sí. Y eso deriva de ese mismo. Y la gente, claro, ve el nuevo Serie 5 y dice, no, la cuestión rara, se ve feo, el poto como para atrás y la cuestión... No es nada nuevo. O sea, es una rememoración de los primeros, del origen de la... Y yo creo... Y eso es principalmente el legado de Gandino. Y yo creo que al final, una de las cosas que yo más aplaudo de Gandino y en medio de todo esto, diferente a Sagato, diferente a Pinifarina, diferente a Giorgetto Yujaro, diferente a todo, es que la línea de él era muy adaptativa a las diferentes marcas. No eres compadre como Yujaro, que tú miras, ah, Yujaro. Sí. Como muy propio. Pinifarina a Pinifarina. Sagato a una caja... No, no, no. No, no sé. No, pero Sagato era muy propio. De líneas contrastadas y... Sí, una Z. Y él siempre decía, como se llama Gandini, siempre decía que lo que él más quería era que todos los autos fueran distintos a los anteriores. Y si bien tiene rasgos, o sea, él fue el precursor de todo lo que era como los autos en forma de cuña, pero a pesar de que... Pero, o sea, pensemos en el Countach y al Miura y es totalmente diferente. De hecho, se dice que el Miura era uno de los autos más sexys de todos los tiempos. Y yo creo bastante... Que simulaba mucho la belleza femenina, las pestañas de los focos delanteros. Muy, mucho antes del 959, del Porsche que se levantaban. Sí. ¿959 era? No, era... No, era... 968. No, no, no. Sí, con motor frontal. Sí, 968. Que se levantaban los focos, las vetas también del capó, de las entradas de aire, las cadenas súper ensanchadas. Lo bajo, lo hecho. ¿Qué es ese auto? Este auto es el template. El template del superdeportivo hasta el día de hoy. Sin el Miura no existiría probablemente ningún auto superdeportivo y todos los autos son probablemente... Pueden llegar a eso. El primer auto, si no me equivoco, también en usar el motor central. O sea, ya... Ok, habían otros autos como... Pero... Pero transversal. Exactamente. O sea, no en la línea del auto, sino que es cruzado, con la caja que cambia a un lado. Después, o sea, como... Es que yo creo que ahí entramos en otro tema, que de repente vemos... Nosotros vemos cajitas con ruedas moviéndose en la calle. Y podemos mirar, este es más bonito que el otro. Ahora, si nosotros empezamos a hablar de la historia del diseño, de la historia del diseño en sí, hablamos de la arquitectura, tenemos... Pasamos por diferentes periodos, desde una ruca hasta lo que conocemos hoy como arquitectura postmoderna, barroco, medieval, incluso entre medio, mediterráneo, con líneas de diferentes lados. ¡Alucinante, compadrini! ¡Came la carrera! Que cae de cajón cuando hablan de arquitectura, uno se acuerda... Ya, la... Escultura. No se enoje, don Federico, sino impresionismo. Tenemos diferentes líneas del arte que también están plasmadas en las diferentes orígenes. Vemos los autos japoneses muy distintos a los americanos. Lo hemos hablado, de hecho, no me acuerdo si en algún capítulo anterior, autoamericanos. ¿Para qué son los autos americanos? Para chocar. Para andar tranquilito, fuerte y derecho. Y si no, para que se traje de la cola y que... Para andar tranquilito, fuerte y derecho. Para cruzar los estados por la carretera. Entonces, no tenían que ser autos muy cortos. Lo que pasa es que hay un concepto básico, yo creo, que es, y tiene reminiscencia hasta el día de hoy, que cada auto y cada origen y cada marca tiene esencia de su idiosincrasia. Exactamente. Exactamente. Estados Unidos, un país grandilocuente, grande, el sueño americano, todo libre, calles grandes y la cuestión... Claro, porque era una weá que sea una nave espacial como un sillón donde... Que no podáis ver la punta del clave. Claro, claro, la weá más... Claro, la weá más grande y apoteósica que podáis tener en la calle. Miráis un Cadillac, miráis un Cadillac y no... Y tenía el contrario en Japón, las calles chiquititas, que tenía que llegar a muchos autos, que no sé qué. ¿Por qué? Porque Japón es una isla, son montañas, entonces las ciudades son pequeñas. Porque no están en el cerro, están en la... Y por eso que el auto japonés es lo más bacán que hay en cuanto a... A lo más bacán, chavito. A lo más bacán del mundo, porque el auto japonés es lo mejor que hay. No, pero bueno, no. Chino caca en chino. No, claro, claro. Pero no, los autos japoneses son un emblema en lo práctico, en lo funcional. Tú decís, ¿cómo en un Keikar van a ser un auto tan funcional que le quepan tantas cosas? Y por eso, por ejemplo, Suzuki recurre a India, a Maruti, porque en India pasa lo mismo. Un país con tanta gente, que las calles están tan atestadas de cuestión, también. Lo único que hacen son autos pequeñitos. El Ñuñuki, el Cantel del Maruti, el Alto, el Celerio, todos esos son autos chiquititos que funcionan en esos países. Y pensando en esto mismo, como el carácter también va siendo reflejado según el diseño. Yo creo que antes las casas automotrices recurrían mucho más diseñadores, teníamos mucho más expresión en los autos, el diseñador del Miata, los conceptos que tiene cada marca. Hoy en día hemos perdido un poquitito eso con los SUVs que creen ustedes, que están full metidos. Yo creyendo... De esta calle es más parecido con el otro. Es triste, y la verdad es que no es una opinión como solo mía, solo de nosotros. Es algo que se ha conversado transversalmente en toda escala de personas relacionadas al rubro automotriz, que los SUVs, primero se están comiendo el mercado. O sea, son prácticamente hoy día cuánto, un 40%, un 50% del mercado. Y son todos muy similares. Son todos muy similares. Tení el Mazda, que es un poco diferente. Sí, hay algunos. Por ejemplo, si hablamos del Chang'an Unity, fue una pieza bien transgresora en su momento. Pero hoy día ya hay hartos que se están pareciendo. Sí, es verdad, es verdad. Antes eran menos marcas, y antes el auto tenía otro valor diferente al que hay hoy día. Antes el auto, no sé, era una expresión, también tenía un símbolo de estatus. Yo todavía sigo creyendo que el auto de sí era menos accesible. Mucha menos gente podía tener. Hoy día el auto tiene un tema de, para terminar la idea, el auto hoy en día ya está tan masificado que ya la gente ya casi no está, o sea, las marcas ya no están pensando en el auto como era antes. O sea, ya no le interesa, no sé, a cierta marca como definirse a través de un modelo, sino que en el fondo, hoy día todo se transformó en ahorrar costos. Pero eso yo creo que habla un poquitito también de la evolución que ha tenido el hombre en medio de esto. Yo pienso, y ahí ustedes, me van a decir si ustedes opinan lo mismo que yo, que el auto que tú manejas habla de quién eres tú. Y si hoy en día, antes tú tenías una camioneta que tenía cierta personalidad, cierta cosa, te compras la Ranger Splash, algo hablaba de ti, y querías ese auto porque algo hablaba de ti. Exacto. Si hoy en día querías un auto gris, Chile, gris, blanco, negro, todos los autos, y un rojito medio así, todos los autos son iguales. Están hablando también de que nuestra manera de expresarnos como ser humano es más fome, es una hueva más neutra. Yo me voy un poco a la volar, meterme en un tema como más sociopolítico, que también tiene que ver un poco como están las cosas. A lo mejor antes los países estaban más en desarrollo, había como más hau, que un por cien y un día como que uno ve a todos los países como que a todos los ve medio cagados. Y eso también se ha dado, en el fondo. Antes la gente tenía plata, por ejemplo, para tener, no sé, comprar un cupé deportivo para tener fin de semana, y no, y tener la autofamilia es una station wagon. Hoy día mucha gente vio en el SUV, no solo el símbolo de status que nació con el tema de la gran Cherokee, de todos tener como un SUV apotéutico, no. El SUV es un auto que hace todo. Entonces, puedes comprarte un auto que tenga un motor de menos de 200 caballos, pero 180 caballos, ya, y es lo mismo que tenía un hot hatch. Es como una station wagon, pero un poquito más elevada, entonces podés salir por un camino de tierra, pero todavía tenés el espacio. Podés andar rápido. Entonces, para las personas que no pueden tener más autos... Cumple perfecto. Es una decisión racional. Es la navaja suiza. Y todos quieren tener el mismo auto, y todos tienen la misma cuestión, y todos quieren tener las mismas funciones, entonces al final todos los autos terminan un poco como homogenizando al final del día. Fome. Con los mismos componentes. Fome, por supuesto. Fome, pero triste. Sí. Fome y triste. Fome y triste, pero cierto. Pero hay marcas que están sacando algo nuevo. O sea, si hablamos de diseño, estamos hablando de Gandini, estamos hablando de todo lo grande que hizo. De hecho, hay que pensar en esto. Oye, cuando era chico, mi papá siempre me enseñó a dibujar. Mi papá es muy bueno dibujando. He contado la historia. Tiene tiernos bocetos, pero espectacular. La raja. De hecho, el buggy lo diseñó él. Fue así, ya, esto va a ser así, estas son las proporciones, todo el tema. La camper fue diseñada y fabricada por él el año 91. Cacha. Y ese diseño lo había hecho el año 70, y tenía dos diseños. Uno que era muy futurista, que de hecho me dijo, esto es imposible hacerlo porque es tan rupturista que va a dejar la caga. Y la camper... Y diseñó la segunda, que era un poquitito más piola, que es la camper que andan ellos ahora mismo en Argentina. Pero la camper tiene un diseño que es como, muy yo cuando la vi, dije, esta camper la compraron así como en los últimos 10 años. Sí. Y sigue vigente y la diseñó en el año 76. Bueno, para qué ver, para qué ver. Y la fabricó en el 91. Entonces, mi viejo siempre supo mucho diseño y me decía, no, es que yo empecé a dibujar autos fantásticos, autos hot wheels. Me han echado esas autos que tú cachas y se pueden vender al motor. Y mi papá siempre me enseñó, proporciones, proporciones, igual que el cuerpo humano, una cabeza arriba, nueve cabezas hacia abajo, los cuerpos estilizados, siete cabezas hacia abajo, proporciones. Y en los autos lo mismo. Ya es muy bonito el auto, pero ¿dónde ponía el motor, Jesús? Y yo, pero tal, lo mismo si un dibujo. No, porque si tú estás pensando en un auto, tenés que ver dónde poner el motor. Y de repente la gente piensa y dice, no, hay que hacer un auto bonito, hay que tirar unas líneas más deportivas y listo. Y hay toda una filosofía detrás, igual que los arquitectos y los ingenieros, en que tú diseñes algo y tiene que ser en función. Y por eso los autos eléctricos están dando espacio a los diseñadores a que sean mucho más creativos. Porque sacaste la ecuación motor y piezas mecánicas. Ya no tenía una caja de, no sé, puta, el volumen, Luis Liming nos podría ayudar a calcular el volumen. Claro, un cilindro ahí. Efectivamente ya no tenía más eso. 30 centímetros. Tamaño promedio. No, pero claro, ahora los autos eléctricos, si ustedes los miran a grandes rasgos, siempre van a tener, por ejemplo, las ruedas mucho más cercanas a los extremos, a las esquinas de la carrocería. Entonces con eso lo que se logra es un mayor espacio adentro, que es una cuestión ya más funcional. Pero al mismo tiempo genera formas distintas. Ojo que como historia, todos los diseñadores antiguos partía el fabricante cuando contrataba un diseñador y le decían, mira, este es el tren motriz, la idea es una autotracción trasera, motor delantero, vamos a hacer esto, más o menos son estas dimensiones, se pueden modificar, pero esta es la base. Jueguen. A Gandini hubo un auto que le dijeron parte del revés, parte de afuera hacia adentro. No diseñes con nada, no te preocupes, nosotros no vemos cómo metemos el B12 y toda la huerta. Ya lo dije. ¿Qué auto era? El Countach. El Countach. Y de hecho, esa es la razón por la cual si ustedes se meten a Google y ven las primeras imágenes del Countach, el Countach es un auto precioso, es una línea muy pura y parece un auto, o sea, si tú no te fijas, si tú obvias las llantas, porque las llantas y las ruedas son las típicas llantas de auto deportivos, 60 y 60, así, gruesas, así, llantas, o cajitas, o cajitas, o cajitas, o cajitas, o cajitas, ya. El auto era puro, limpio, en manillas al ras de la chapa, las luces atrás seguían la forma de cuña que se formaba a los lados y no tenía ni una entrada de aire más que un par de rendijas que iban al ras de la ventana. Ese auto era maravilloso. Y después les pasó, ¿cómo chucha enfriamos este B12? ¿Qué mierda hacemos? Y el auto empezó a adaptar. ¿Has visto el plano cenital del compadre sentado con la caja de cambio y el motor atrás? No, no. Esa weá se le es gigante. Es gigante. Es que ahí cuenta la weá de la locura. Imagínate el tamaño de ese motor y decir... Era un B12 como los B12 ahora. No, claro. Claro, mucho más... Y los delimine la weá. Y tenés tecnologías para refrigerar y todo eso. No, le metieron dos entradas de aire, que eran dos como ductos NACA a cada lado. Y... Porque en ese tiempo, digámoslo, el refrigerante era agüita destilar nomás. Sí, sí. O sea, no existe... Como decís tú, no había una tecnología tan desarrollada como ahora. Y el contact tiene otro detalle también, que es lo mismo que estábamos hablando aquí, de que los diseños, a veces uno los idea y los piensa, pero hay que escalarlos a la realidad. Y marcas como Lamborghini, ya tenían sus autos deportivos y todo eso, pero tampoco eran marcas muy grandes. Entonces, ¿qué haces tú? Quieres sacar el auto al mercado. Quieres ganar la Ferrari. Puta, nos vamos a demorar 40 años en hacer las luces, que hoy día perfectamente podrían ser una tecnología LED. Y yo no sé por qué nadie ha hecho... Mandado a hacer focos para el contact, que imiten a los del original. No, les dejaron las mismas cagadas cuadradas que les ponen y que las sacaron de un Fiat, si no me equivoco, de un Fiat Sedan. Son como esas luces de trailers de camiones, unos focos cuadrados cagones y se los pusieron ahí en la forma, listo, ya, era. Y uno lo aceptaba como tal nomás. Sí, como ha pasado el Bugatti con luces de camiones, o el Lotus Spirit, que son las luces de la E86. O el Jaguar XJ-220 con las manillas de Nissan. Exactamente. No, de Miata. No, era Aston Martin. Era Aston Martin. Los del B7. Entonces, tenía ahí... Mezcla para baratar. Claro, pero en el fondo se mantuvo el diseño. Bézer, autos feos. Autos feos. Puta, San John Stavik, la primera guaja. Hoy la guaja. No, esa guaja... Porque ya dicen, el Fiat Múltipla. El Fiat Múltipla es un meme. Y sí, a lo mejor no es el auto más bonito, pero el Fiat Múltipla al menos es funcional y tiene una idea muy racional. Entonces uno lo dice, ya, parece un... Parece un delfín. Los volúmenes. Un delfín con los focos arriba y el agustero. Pero si uno se suba al auto y ve la combinación 3 más 3 que tiene y la consola de esa camusa es una locura. Es de verdad esas cosas que Fiat hacía cuando Fiat era vaca. Autos feos. Ay, qué autos feos se me ocurren. San John Stavik, muchos autos muy feos. ¿Cuál? La Action. La Action 1 era horrible. La punta de tiburón. Pero la otra. La que no era camioneta. La Muso. No, la que era como... Igual que la Action, pero para atrás era como un Jeep. La Stavik. Que era la trompa de la Action. La trompa de la Action. La Kairon. La Kairon, claro, que tenía las focos atrás que parecían como... También más feos. Y también atrás era como un juego ácido. Oye, el primer SUV coupé del mercado antes de... Coupé, no existe el SUV coupé. Ya, ya. O es coupé o es SUV. SUV Sportback, llámalo como queráis, pero no SUV coupé, pues weón. Es así, le pusieron la wea, ya, para que entiendan los niños en la casa. Es que eso nació cuando el coupé le pusieron... No, ya no voy a entrar en esa conversación, vayan a la... Cuando al coupé le pusieron dos puertas más... No, un coupé tiene dos puertas. Y esa wea es un sedan, pero le dijeron que era un gran coupé. No, esa wea no existe, ya. Weas feas, para que ustedes no digan que yo amo Toyota con todo el corazón. Ya, weas feas. Toyota Wheel. El Wheel BS, el Wheel... ¿El cual? ¿El que era como retro? No, no, no. ¿Y Hatchback? El que pareció como un diamante. No, no, me la vamos a buscar, porque lo que lo... Es horrible, weas. Se me ocurrió uno. Pero es que tenía tres weas, pues, si no son más. El BS. Es uno que era chiquitito, que parecía un auto retro, chiquitito, raro, que era más feo que... Puta, estaba cortando. Mira, hay una wea. El Murano descapotable. Era raro. No era tan feo. Esa wea, ese, 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 ese. El Wheel BS tenía laterales de puerta. Miren esta wea. Es como puerta de casa al costado. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Lo vi de Quique. El BI. Después está el BS. Pero el BS no. El BS. Era un Coupé. Más feo todavía. Miren esta wea con foco, como que fuera de videojuego. Miren esa wea. Era un, era un Toyota Uri y ese no chovit. Un Toyota Uri y no chovit. Es menos que el chovit. El 2 bit de esa wea. Hay un Chery. Bueno, ahora, hay un Chery. Solamente para... El de los primeros. El S21, que era como un sedán con unas, con unas... Ay, por Dios, qué huevo fea. Había otro. Esa wea, yo me pongo una vuelta, una vuelta. Déjeme terminar mi trilogía de los Wilpots. Está el BS, el BI, creo. Y el Zipa, que estaba con los focos hacia abajo. Sí, sí, sí. Que parecían... Mira esa wea. Miren, por favor, qué es esto. Pero tú sabías la historia de los... Se parecen los TBR. Es para que entale. Se parecen los TBR. Sí. Ah, vamos con la luz. Qué lindos autos los TBR. El Cervera. Un gusto, wea. Está extra buena. Y esos colores tornasol. En los años 2000. Sí, por lo cura. En la vida he visto un color tornasol. Sí, TBR ahí dando notas. Autos bonitos. Autos bonitos. Otros autos bonitos así, indiscutiblemente bonitos. Indiscutiblemente bonitos. Z4 Coupé. Mira. Sí. Pero el Coupé, ¿el zapato payaso? El techo duro. No, 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 no. El zapato payaso es el Z3. El Z3. Imagínate el Z4. La primera generación del Z4. Ah, ya, sí. El contexto duro. Yo creo que es cuestionable. No sé si es tan indiscutiblemente lindo. Yo lo encuentro indiscutiblemente lindo. Para mí es uno de los autos más lindos en la historia. El Miura yo creo que es indiscutiblemente lindo. No, el Miura. ¿Para mí? El Miura, es que el Miura no solo... El auto más hermoso. El P4. Ferrari P4. Que a todo esto yo me comprometí. Podcast pasado, les dije que mi papá iba de viaje, no alcanzaron a llegar. Ya. Llegaron a Balcarce, fueron al museo. Estas son las fotos, cabrón. Estos son los autos que ustedes, si van a Balcarce, un poquitito más al norte de Mar del Plata, van a encontrar esto, esto, esto que está por acá, esto por acá. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque ahí ya se me cayó la baba cuando caché la foto del viejo. Miren. El P4. El mismo P4. Autazo. No, hay que reconocer que gracias a gente con mucha plata, como se llama, como Glicgenhaus, han vuelto a nacer autos con ese mismo estilo. Sí. De hecho, hay una... Pero antes que se nos vaya. Antes que se nos vaya. Vamos a hacer un corte para también lo que preguntaron en comentarios, aprovechando que estamos con todos los pendientes, el video de Matías del dashboard. ¿De Matías del río? No, pues de Matías de... ¿Con tu madre? El video de Matías del Skyline, ¿se acuerdan? El 34 que ahí quedó pendiente. Ya. Acaba el video, por favor. Acaba, acá, 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 Bueno, y para que no digan que no cumplimos con lo que nos comprometemos, ahí está el video. Es linda gráfica, espectacular. Y las fotos también de Balcarce del Museo, cabrón, si pueden ir, vayan, vayan, no es lejos, no es caro, no es lejos, no es caro, ahora está un poquitito más caro, pero vale la pena. Autos feos, ya lo dijimos más o menos, autos bonitos, autos feos siempre, oye, hay un Mahindra que es terrible de feo, es más feo que el SUV, el SUV 7, no, no, esa hueá, nada, no, es una hueá que se llama Mahindra, ¿cómo es? Mahindra Genio, mira, lo voy a buscar, era uno de los primeros Chery, el sedán, ese que era como un SUV, pero pequeñito, que tenía los focos muy arriba y tenía como un metro y medio de carrocería en la parte trasera que no era nada, una hueá pelada, nada y arriba como todo acumulado arriba, los focos, la patente, todo arriba y abajo nada. Ya, encontré el Mahindra Genio, no estaba equivocado en el nombre. Nada más que nunca llegó a Chile. Sí, sí llegó, ustedes lo van a ver acá arriba, es una camioneta, mira, es muy feo, es como una pica, pero que, como con una, de furgón. Y lo peor es que el picape era más bajo que la carrocería en el revés. Sí, era como, ojo, que a mí me pasó, horrible, horrible. A mí me pasó que yo creo que al final hay autos, digamos ustedes, hay autos que es como el mate, hay autos que son como el whisky. La L200, la generación después de la Dakar, no, la Dakar, la 2000... La rondita. La rondita. Ya. Yo cuando la dije, qué hueá más fea. ¿Y ahora? ¿Cómo podrían haber hecho, si las camionetas son cuadradas, tienen un parachoque, un rectángulo, una caja de fósforo que sobresale hacia adelante, hicieron una hueá que parece auto, que como los focos caen junto con el parachoque delantero, y como hacer redondo atrás del picape, o es la hueá fea. La primera camioneta que rompió con todos los esquemas de una camioneta fue esa L200. Y yo creo que es como el mate, si hoy en día yo me la hubiera comprar, me la compro con los ojos cerrados, entonces digo, digamos, hay gustos adquiridos en los autos que nos van a mirar diciendo, ay, Subaru, 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 siempre ha sido gustos adquiridos. Cuando salió el Vagai, todo el mundo, ah, la hueá fea. Sí. Hoy en día todavía no. 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 Que no te escuche o te dejarán en paz. No, pero. No. Además que me llegó ya el sensor de oxígeno, así que estoy feliz. Bueno, bueno. Sí. Bueno, yo ahora tengo un Hawkeye. Justamente el Hawkeye. Sí, yo tengo un Hawkeye. También hay gustos adquiridos. Sí. Flying Vagina. No, no. Flying Vagina. Sí, porque no es un auto que yo encuentre sinceramente así, el frontal, no me gusta. No es un auto que lo encuentre bonito. Pero me da tanto lo mismo, porque es tan bueno el auto, es tan rico, que nadie. Yo creo que con los alfas pasa un poco eso. Tú no mirás, a mí hay alfas bonitos, pero hay algunos que tú mirás. El Brera, compadre. Sí, pero estás hablando de casos específicos, los 147, 157, todo eso, tú mirás y decís como... Y después te angustando con el tiempo. Es que... No, 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 tú mirías a primera vista así, el Suzuki Swift Sport cuando salió el ZC31, 32. El caso de alfa es como que a lo mejor en lo que han errado, porque han tenido que adaptar algunos modelos de repente, pueden ser proporciones, pero tú sabes que hay una ejecución o hay una idea por último, porque tú ves la continuidad de las ventanas, ves la continuidad de la luz de los elementos y decís, ya, es feo, pero hay algo detrás. Por eso estamos hablando de gustos adquiridos, como el mate, como el whisky, que es una cuestión que uno lo mira al principio y como nada te encaja mucho porque no estás acostumbrado y después lo vais pasando y decís, ah, me termino gustando. ¿Cuántos toman mate así porque les termino gustando después? A el whisky, nadie que probó el whisky por primera vez dijo, ay, qué exquisito. Nadie, ¿tampoco te va a gustar? No, yo tomo con coca nomás. Sí, es verdad. Más dulzón. Oye. Y hay auto feo. Lo que hablamos, porque siempre que nos referimos como autos bonitos, siempre son del pasado, pero así como algún auto nuevo, que ustedes digan así como, no, esta guay es bacán, así como precioso. Oye, auto nuevo. ¿De receta? De receta. Aunque el nuevo no cuesta tan... Yo hoy me acuerdo lo mismo que dijo el Rafa fuera de cámara, el miata ND, yo creo que todavía, no solamente en diseño, sino que en el concepto de un auto liviano, con lo justo y necesario, que no tiene más, con potencia suficiente para ser deportivo, y no una bestialidad para volverte loco. No ha traicionado su esencia y sigue siendo... Sigue siendo Jim Baitai. Yo tengo un auto que yo soy como muy racio, como los diseños más nuevos, o sea, si encuentro cosas entretenidas, bonitas, jugadas, pero así autos que yo diga, bello, así como que... Como que ganas de tenerlo. Que ganas de, así, objeto de deseo, el Lamborghini Huracán. El Huracán te gusta. Me encanta, me encanta. Sí, lo encuentro lindo. Me encanta. Lo encuentro muy bien logrado. Ya, estamos hablando ya de otra liga, porque en autos un poquito más... El MC20 que vi, güey, güey, yo qué loco. Es lindo el MC20. A mí me gusta mucho, pero mucho, mucho esa guía que yo de verdad lo veo y digo, suspiro, la Ferrari F12. Ah. No me pasa lo mismo. Motor delantero, el clásico GT Ferrari, bueno. Sí, pero no me pasa eso. Y además que Ferrari siempre ha tenido esa cosa de que no siempre son diseños netamente clásicos, y Ferrari siempre ha como que tratado de romper un poquito la... Tiene las dos líneas. Sí, claro. No, 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 es lo que a Ferrari es algo innovador. Claro. Tiene que haber como una mezcla de cosas. Sí, esa cuestión de que el capó generaba como una línea que pasaba hacia atrás, y el tapabarro generaba como un túnel por donde pasaba el viento. Que él decía McLaren hace tiempo también, pero sí. Sí, pero llevaba una carrocería más clásica. El McLaren era un poquito más insípido. O sea, en el 720 está ahí, loco, la puerta queda colgando en el aire. Sí, el 720 es después del F12, po. Sí, po. Sí, el F12 estamos hablando de hace 10 años, más o menos. Sí, sí. Sí. Y hay más... Y el auto cortado, ¿sí? O sea, a ver, el... Bueno, también el nuevo Ford GT, como el de 40. También. Esos hay. Y lo miráis ahí atrás. Es una auto de fórmula acá. Pero autos que podemos ver acá, ¿qué más? Es bonito. Para mí los BMW para arriba. Perdón, aquí ya... Controversal de nuevo. Autos que yo miro y digo, no me termine con vencer, Juan. El M2, toda la serie 2, la encuesta tan fea, Juan. Esta hueá cuadrada delante. Que podrá justificarse. Decir, no, es que la herencia, que la hueá, que no sé qué. Es feo. Está como que el diseño está terminado. No, corté por la cara nomás. Mira. No se acabó el presupuesto. Para mí, ese auto es como el mate y el whisky, Juan. Porque yo la primera vez que lo vi, cuando se filtraron las fotos del serie 2, dije, Concha y su madre, ¿qué hicieron aquí, Juan? Fue así, dije, horrible, horrible, horrible. Cuando vi la primera vez la foto. Después, cuando lo empecé a ver más seguido, ya lo habían lanzado y la cuestión... No, hay que verlo en persona. Sí, el BMW pasa mucho eso. El auto hay que verlo en persona. Por ejemplo, yo era muy... Pero pasa que ahora... Y cuando ya lo vi en persona, me lo prestaron, lo tuve una semanita y la cuestión, te juro que me senté con una silla afuera a mirarlo y empecé a entenderlo, Juan. Sí, el moradito, me acuerdo. El morado, sí. Que él hice fotos, de hecho, de la campaña de esa hueá. Pero aún así, existe tanto aftermarket para cambiar el diseño que hicieron. Adro, Adro, Adro. Mejorando ciertas líneas. Adro, busquen Adro en Google. Busquen Adro. Precioso, Juan. Arreglando todos los BMW nuevos. Esa es la gracia. Ahora, la RAV4 nueva. Ese es un tropper, güey, nací como enojado, como un pescado desinflado. Juan, ¿qué es esa hueá? Me ha cortado la camioneta. ¿Y los fuegos chinos para arriba? De la JMC. Y los deslaparon a todos los otros. Al Forola Cross, al Yaris Cross, al Rush. Todos tienen la misma máscara de esa como Darth Vader. ¿Cómo se llama? El Stormtrooper. El Stormtrooper. Que yo lo encuentro como que sí, de repente, en algún ángulo, de repente, no. Me pasa eso. Hay marcas que son ahí. Cabros, déjenos su comentario. Autos, vamos a tres categorías. Por favor, escriban ahí. Ya. Categoría auto feo. Categoría auto mate. Gusto adquirido. Mate, gusto adquirido. No mate de cuchado. A ver. Creo que mate de... Claro, ese es otro mate. Auto feo. Auto mate de gusto adquirido. Y auto lindo por esencia. Ojo, auto lindo por esencia que usted opina. Así que déjenlo ahí en comentarios. Claro, que usted objetivamente diga, sabés que este auto es bello, es lindo, ¿cachai? No así como que tú encontras el lindo, no sé, el... No sé, por el corsa de la casa, sí. El tercio de la casa. Yes, of course. Ya. Of course. Oye, hay un... Algo muy... Hablando de diseño, hablando de todo esto mismo. Ya. Yo sé que hay entendidos que les gusta el tema de la... El tunero de los vehículos con Liberty y con tres hombres. Y yo sé que los más sabiondos, ustedes mismos, van a poder reconocer esto que tenemos acá. Eso es algo muy bonito. Y es muy fácil de reconocer. Maravilloso. Es fácil de reconocer. No lo vamos a decir. Porque ustedes ya saben que... Lo van a leer en los comentarios porque ustedes mismos van a respondernos en los comentarios. ¿A qué pertenece esa pieza automotriz que está ahí arriba? Solamente queremos que vean que en el medio está el nombre de nuestro nuevo auspiciador. Magasino. Magasino. Oye, el Magasino italiano. La sabaduría me encanta. Se alienta. Taliani, Carozzi, Mario Bros. Magasino. Luigi. Tiene color de Luigi. Tiene color de Luigi. Claro. Todo italiano y todo terminado en I. Magasino. Con la I. Magasino. Oye. Magasino Bodegas. Magasino Bodegas. Donde hicimos el Race Car Festival. Hay muchos que están acá. ¿Se acuerdan? Unos galpones. Yo no. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no pude ir? ¿Por qué no pude ir? Te la perdiste. Galpones muy buenos. Muy buenos. Bodegas muy grandes. ¿Qué más decir? Sanbernardo.neurálgico. Yo sé que acá hay muchos seguidores que nos ven. Son gente de mucho dinero. Tienen mucha gente. Que están buscando su operación logística. 15 autos. Exactamente. Pueden aquí contactar a Bodegas Magasino. Están principalmente enfocados en eso. En ser centro de operación logística para empresas que buscan accesibilidad rápida. Y distribución. La Magasino. Muy buena ubicación. Muy buena ubicación. Salir de la autopista San Bernardo. La autopista central. Entra. Listo. Salida. Esta que está acá. Se me olió buena. Ahí está. Y nuestro auspiciador de siempre. Venga asestino. Más cerca de usted. Eso es cambiado. Eso es lo del mercado. Bueno, nosotros prometimos que todos los capítulos van a tener un jingle diferente. Bueno, aquí están. Ahí están. Lo que ustedes ya han visto en todos los comerciales. Oye, el circuit. Sleek. ¿Qué estamos hablando? Brutal. Listo. Listo. La prueba de la uñita ahí. Usted sabe. Enterra la uñita y se queda marcadita. Miren ahí. Blandita. Perfecto. Perfecto. Tenemos. Anda y dale la uñete. Tenemos. Tenemos algo. Te quebrás ahí. Te quebrás ahí la uñete. Oye, tenemos información. ¿Qué hablemos? Tenemos información porque después de algunas charlas, de algunas reuniones. ¿Con quién? Con Juan Cestino, que es el fundador y creador de Cestino Industries Corporation, Inc. Hablamos con Juan Cestino y, como ustedes lo pidieron, tenemos descuento. A partir de este momento, del momento de publicación de este video. Desde ahora ya. Sí, llame ya. Un mes. Un mes, cabros. 10% de descuento. En todo, Motorola. Ustedes saben, Motorola, distribuidor oficial de Cestino. Así que, si ingresan a Motorola.cl, armen su carrito de compra ahí con tranquilidad. Unos slicks, unos vellocitos de aceite. Tienen también íntex, tienen hartas cositas y entretenida. No son de pasada por Cestino. Van a carrito de compra al final, ponen el código de descuento, sabion2. Y listo. Y listo. 10% de descuento, así que ya saben, cabros. Lo logramos, lo logramos. Nivel, putin. Imagínate, quinto capítulo del podcast, ya estamos ofreciendo descuento. Oye, el canal está creciendo mucho. No, para el capítulo número 10, en pelotas, así, uuuh. Saliendo entre medio los espacios. Siempre, siempre. Pero está bien. No, lo que les iba a decir que ayer. El décimo capítulo, ustedes no nos quieren ver en pelotas. No nos quieren ver en pelotas. El capítulo cuarto tuvo una muy buena recibida. Igual que todos los capítulos anteriores. Pero entre ayer y hoy día, que ya lleva una semana el video. O sea, después de una semana como que se tranquiliza un poco. Y al contrario, el trato capítulo se sigue creciendo. Sí, ustedes compartan el capítulo con sus amigos. Difundan la palabra sabión. La palabra sabionda. La palabra de la sabiduría. Oye, y hablando de... Existe la palabra sabionda. De la sabiduría. De la sabiduría. Hablando de la palabra de la sabiduría. La sabióndidad. La sabióndidad. La sabióndidad. Deja inventando malas. La rae me va a venir a buscar, güey. Oye, hablando de la sabióndidad. ¿Por qué no nos vamos para nuestra sección de el confesionario de los sabiendos? Exija la original. Exija la original. Ya, vamos. ¿Vamos con las confesiones? ¡Oye! Sí, po. Ahora sí queda el descubierto totalmente que yo no estaba preparado. ¿Dónde está la que tengo que leer yo? ¡Oh! Está todo en el WhatsApp, mijo. Sí. Tú lees la primera. Oye, están muy... Oye, las confesiones que se han mandado, cabrón. Oye, yo personalmente quiero felicitar a los... A los chamuyentos. A los confesos de chamuyentos. Sabemos que son verdaderas todas las confesiones. Estas son las confesiones que quiero escuchar. Estas son las verdaderas confesiones. Muy buenas, muy buenas. Así que... Que sirvan de ejemplo estas, porque están buenas. Sí. A mí me tocó salir sorteado a contar esta historia. Que es una historia bastante... Larga. Interesante. Yo me voy a reír por el anticipado. Por aquí opinamos distinto, porque las debatimos recién en un ratito. Sí. Así que... Ya. Vamos, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Héctor, nos... Yo estaba ahí. Y Héctor iba a correr. Tres ondas, sí. Como todo el Spoon. No, ya, 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 ya. Gracias, gracias, Patahual, gracias, Patahual. Ya. De los tiempos de... Héctor, nos titula esta historia como... Ah, no, su auto es un saxo ETS MK1. Nacional. Nacional, por nacional. No retornado. Nacional, nacional, nacional. Sí, pues no como los autos retornados. Volante en el lado. No, claro, no. No como el gorro hígado. No, claro. Esas mugres cacas. Oye, oye, paréntesis. Antes de la historia de Héctor, yo voy a hacer una apología a compadre Víctor, que se pronunció. Porque yo estaba pelando que me estaban diciendo, ah, porque mi gorro es pirata, po. Si es pirata, porque no tiene la firma. Pero el amigo Víctor se acercó a hablar y contó la historia de que... Es una historia muy bonita. Que el fanático de escena de toda la vida y la tía en un viaje le trajo un gorro al final. Un gorro de escena de época así estampado, antiguo. Ahora ya fue el gorro. Ya murió, se le quebró la visera, desteñido entero, pero... Pero puta, es un gorro de época bacán. Si usted tiene un gorro de época regalón, fíjense que el desteñido, el quebrado, es como la patina en un auto antiguo, no hay nada, un gorrito... Es historia. Historia. Por eso traje de vuelta mi gorrito de Ayrton. Vamos con el confesionario entonces. Confesionario, Héctor. Héctor con un saxo BTS. Saxo BTS. En esa época, mi papá andaba en pasos malos. ¡Óndate! Infidelidad. ¡Oh! ¡Oh! Y abajo aparece... No estás sabiendo, no, 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 no. No se hace responsable por las emociones emitidas en este. Claro. La historia es larga, déjenme leerla. No apoya, no apoya a la infidelidad. La historia es larga, déjenme leerla, güey. Vamos. Ya. Bueno, te vamos a interrumpir igual. Lo sé, pero tenía que decirlo. Mi papá andaba en pasos malos, infidelidad. Y yo justo me había comprado un nuevo water. Water. Saxito. No le diga water, hot hatch francés. Maravilloso. Resulta que me partí el alma ver cómo estaba engañando a mi mamá. Así que fui y le conté. Me creyó. Pero me dijo que no haría nada si no hubiesen pruebas concretas. Chucha. Cacha. Es delic... No. Es delicado el tema. Es delicado. Es delicado. Así que creo que por una semana estuve estacionando... Esto es como medio rumpio. ...donde un amigo... ...para que mi papá no sepa que el autosaxo era mío. Para que no lo cachara mientras estaba espiándolo, me imagino. Una onda así. Claro. Pasaba... Piero lo que no iba a pasar en un saxo de tés. Claro. Sí, porque en esa época igual... Sí, hipo. Ya, entonces. Finalmente tuve un día libre y me levanté temprano y salía antes que él. Lo seguí y llegamos hasta una población. Se baja de su camioneta y se mete a una casa. Cuento corto. Ahí estaba la prueba de infidelidad. ¡Oh! Al salir me dio sentado en mi auto. Él también es conocedor de autos. De hecho, gracias a él tengo este cariño por los fierros. Y me dice... Oh, hijo, un BTS. ¿Cómo anda ese motor? Está volviendo. Haciéndose el Larry, pero olímpicamente. Olímpicamente. Yo le dije... ¿Y qué estás haciendo acá? Y me dice... No, donde un colega que está enfermo. A lo que le digo... Ah, lo voy a ir a saludar. Yo creo que lo conozco. Toco el timbre y sale la doña. ¡Ah! Ya en casa le cuento a mi mamá. Y en cara a mi papá. Finalmente mi mamá obviamente se enoja. Y lo echa de la casa. Y en ese momento a mi papá le empieza a dar un patatún. Me está ahí hueviando. Se pone pálido y se desvanece. Pierde el conocimiento. Lo único que a tenés fue a meterlo dentro del BTS medio atravesado. Se cayó en cabeza. Autos chiquititos. Sí, un taco pa' de embulto. Y partió a urgencias a fondo, como dicen los lolos. Cachamos el tiro que Héctor es... Un poquito más dulce. Del 70 o 80. Cuando veníamos de vuelta, paramos en un servicentro y conversamos. Prometió que nunca más lo iba a hacer. Y que el fin de semana le hacíamos una mantención completa al BTS. Por favor, por favor, dame una oportunidad. Te arreglo todo. Te arreglo todo. Le hacemos Swap, TU5, J4 Turbo. KitKar, KitKar. Leva. Todo así. Diez años después seguimos haciendo las mantenciones juntos. Y mis papás siguen compartiendo su vida. No sé qué nos tenemos que restringir a conversar. ¿Sobre el auto o sobre la construcción completa? No, yo creo que siempre es bueno inculcar a la familia, a los hijos, a los sobrinos. Yo tengo sobrinos que intento también enseñarle marcas de auto y cosas. Pero creo que siempre es importante que haya la mano también con valores. No vamos a ir a andar enseñando. Sí, exactamente. Yo siempre he dicho que incluso un piloto es un buen piloto. No solamente por cómo corre, sino cómo es con sus fans, cómo es abajo con la prensa. Si no anda grabándose a 300 kilómetros por hora en la carretera. Porque una cosa es ser un piloto y la otra cosa es ser un deportista como tal. Y ser parte, hacerse parte del deporte. Hay valores y hay muchas cosas asociadas. Si no, eres un empleado más. Eres un piloto que va y corre y chao y punto. Pero hay que pensar que estás representando un equipo. Puedes estar representando incluso un país. Y hay gente que te busca y se inspira en ti por las cosas que tú haces. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora, volviendo a la historia del amigo. El papá, entiendo que pidió perdón, reconoció su error. Perdón, perdón. Yo sé que la caí. La acabó. Estamos claros. Le hemos cagado la vida. Todos le hemos cagado la vida. Yo no sé si no. No a ese nivel, pero... Yo creo que un consejo no de autos es que si... Si vas a estar con alguien... O sea, si piensas siquiera en cagarte a tu pareja... ¿Por qué estés con ella? ¿Por qué estés con ella? Termina el tiro. Termina el tiro. Corta de una. Chao. Claro, no. Si estás con alguien es para... Exactamente. Para generarlo. Es que, claro, yo creo que el amor va mucho más allá del sentimiento. Y es muy impopular lo que estamos diciendo. Es compromiso. El poder del amor... Que me echa... Oye, demás. Hay canciones románticas muy buenas buenas. Radio, imagina. Voy a terminar un día... FM2. La radio de los dos. De canciones para manejar, bueno. Canciones para manejar. Yo tengo... Playlist. Seis playlists. De las rockeras, todas ahí publicadas y tal. Vamos a hacer una playlist colectiva de... Sí. No, oye. A juntar tracts de todos nosotros. Un fuerte abrazo del amigo Héctor. Siga ahí sonando con su papá. Sí. Esperemos que todo siga bien. Oiga, y valiente por haber contado esta historia. Esa sí que es confesión. Sí. Confesión. Sí. Del papá anduvo. Confesando al papá. Sí, pues lo echó al agua ahí, pero valiente y nosotros nos payamos. No siga el ejemplo de su papá. Totalmente. Al menos en lo amoroso, siga el ejemplo de su papá en lo mecánico, en la pasión. Está bien. En lo que recibe este auto es muy bien. Voy con mi confesión. Está desgraciado en un amigo. ¡Anda, tío! El Lambo. El Lambo. Auto. El Lambo. El Lambo Charis. El Lambo, que me decían, le dicen El Lambo. Este buen tiene más nombre que la chucha. El Lambo. El Lambo. La Llama. Eduardo. Lalo. Tío Ghost, porque ahora se llama Ghost Raul, que lo he mencionado en el capítulo pasado. Pero lo estás haciendo público, entonces. Sí, porque... Ya voy a cachar por qué. Maricón. Confieso que un día me habló un desconocido para preguntarme por repuestos de Mazda Miata. ¿Qué se hace? Este buen desarmaba a Miata. Ya. En Iquique. El cual yo tenía el repuesto que necesitaba, pero como cachaba que no sabía nada de Miata, se lo vendí caro. Y como también sabía que no lo iba a encontrar en ningún lado, me lo tuvo que comprar. Lo peor es que en mi mente sabía que ese repuesto no era necesario, que lo comprara para su auto. Después de eso, somos grandes amigos y en su defensa me llevó a tomar... Ah. Y en su defensa me llevó a tomar todos los días una semana antes de que me casara. Y así es como conocí a mi tremendo amigo Rayo Medio. ¡No! Me cagó con una pinza de frecuencia. Y te vio la cara, güey, y dijo, este güey no sabe nada de Miata. No me cagaba nada. Ven para acá, ¿cuánto vale el Jaliter? Ya, ya. 40 lucas. Ya, pero... No, si todos los NB filtran en la parte de atrás. ¿Es el cáliper trasero o derecho? Y ella le había dicho. Sí, ¿cómo cachaste? Todos filtran por ahí. Va y me venden la güey, lo cambiamos. Y no sé qué pasó, no funcionaba. Terminé agarrando la cuestión, llevándonos a que le cambiaran los retenes del cilindro. Y listo, era eso nomás. Y le había comprado la güey. ¿Y qué te dijo después, güey? ¿De dónde pasó la amistad? No, no, empezamos a conversar y como le ha entrado, nadie se puede enojar con él. Muy entretenido. Y nunca le cobraste así como, oye, te quiero mucho, amigo, pero puta, me cagaste. Hasta el día de hoy la tiramos como, ay, ya, si me cagaste con otro proyecto y tal. Capaz que todavía tenga él el cáliper tirado en su casa, güey. Y yo esté vendiendo a otra persona más para eso. Oye, eso es madurez, diré yo, pero yo no podría. Un amigo que me haga cacao, no, ese güey lo hago cagar. Ese güey no habría... Es que, mira, es verdad, es verdad, pero este güey es tan chistoso que de verdad que es imposible enojarse con él. Es un güey demasiado chistoso. Pero es que el chistoso se puede sacar los pillos toda la vida, pues te puede vivir cagando todo y se va a sacar los pillos. No, pero él no es una persona que se anda... ¡Salí con tu mujer, güey! No, pero ¿por qué te la vas a echar a la talla? Oye, está rico la sabora, tu conejo. No, güey, pero ¿para qué te la vas a echar a la talla? No, pues güey, no te puedes vivir sacando todo con simpatía, o sea, tenés que ubicarte en algún momento. Ya, quiero saber por qué, güey. ¿Cómo lo perdonaste, güey? No, me invitó a tomar algo, no sé, güey, porque terminé conversando. Claro. Ya, pero vos pagáis y tomaste 40 lucas. Y lo que él cuenta es que después, muchos años después, ya éramos amigos, este güey se iba a casar y me está tirando el agua porque como no tenía despedida soltero empezamos a salir, pues toda la noche salíamos buena onda antes de que se casaron, nada más, pues. Yo le hice la foto de su matrimonio y todo el tema, así que... Y cada vez que vine para acá conversamos... Y se la entregaste en un photoshop así, ah, tú querías cagarme, güey. Claro, claro. No, pero la verdad, se la entregué como un año y medio después. Ahí está la joven, güey. Ahí está la joven, güey. No, no, bueno, ahí está la joven. La asustaste, la asustaste, no, te voy a cagar con las fotos, güey. Un abrazo a Lambo, te quiero. Y bueno, le decía el Lambo porque, güey, en su tiempo, Tony, en los tiempos de estos, el güey le ponía puertas Lambo a los autos, Tony. Pero no, porque es un tributo a Gandini, güey. Es un tributo a Gandini. Gandini, Gandini creó la puerta Lambo. La puerta tijera. Puertas que se levantan así. Béjer, la última confesión. Ya, la última confesión. No hay nada, tercera confesión. Así que, yo voy a contar una confesión mía. Capaz, ¿con quién voy a salir de esto? Podemos esperar cualquier cosa. No, yo les voy a contar una historia, porque no tenemos más confesiones. ¿Cómo? Si tenemos más, pero la tuya era necesaria. Sí, es necesaria. Y la voy a contar por la sencilla razón de que también, de repente, nos preguntan, nos dicen así como, oye, ustedes le han pasado cosas con los autos de prueba, con los autos prestados de la cuestión. Sí, algunos han tenido historias y tengo varias yo para contar. Y esta la tengo fresca porque es una de las más recientes. O sea, ya pasó un año ya de que sucedió esto, pero es así. La marca china, el novichino, los chinos, los chinos, los chinos... Chino caca, chino caca, chino malo, no, chino va a ser una basura y siempre va a ser basura porque los chinos y los comunistas y los chinos van a conquistar el mundo y la globalización y ya. Bike se relanzó en Chile y lo hicieron con un auto que habían tratado de lanzar hace unos varios años atrás y que no pudieron, que es el Bike BJ40, que para muchos es el Jeep Wrangler chino. Copia. Es la copia. Sin embargo, es copia y no tan copia porque la gente de Bike trabajó mucho tiempo haciendo el Wrangler licenciado. Que veo que tiene el giro... No, no, no tiene. No, ese no tiene. No, ese es el Tank. Es el Tank. Es el Tank. Sí, perdón. Y de hecho, gracias al Tank fue que Bike, el nuevo BJ40 se parece mucho al Tank. En ese sentido. Como que volvió a ser como un SUV, a ser de cinco puertas, como un poquito más redondeado. Cuatro puertas. Sigamos. Ya, para que no le hagan bullying ya. Oye, se han pasado, hoy se han pasado. Lo han agarrado para el pueblo, para ellos. Oye, para el lado. Sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Ya. Y ya, pues se relanzó el auto y me tocó probarlo. Y como los autos del Autocombo se prueban como corresponden, porque hay que hacer... Si me pasa en un todoterreno, uno tiene que ir a jipear el todoterreno. ¿Te pasa en un Lambo? Hay que ir a... Hay que ir a... ¡Soy a ver el Lambo! No, hay que ir a jalar... ¡No, no, 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 no. Hay que ir a quedar en la carretera. No, McLaren. ¿Pero hay que ir a un Lambo? Ah, no, en un McLaren. McLaren, claro. Hay que salir sin benzina. Claro. Claro. Ese tipo de cosas. Un Mustang hay que... Hay que ir a comprar plantas en el McLaren. Claro. Claro. Claro, ese tipo de cosas. No, no, no. Entonces, ya, pues, dije, este auto hay que tomarlo y hay que ir a hacer lo que corresponde con él. Y el auto lo tuve los primeros días, hice las pruebas urbanas, pruebas de consumo, ver cómo se desarmaba el techo, operar algunas cosas. Más peluco que la chuta se desarmaba el techo. No, pero toma tiempo. Son como 12 pernos que no se lleguen, hay ejercicio especial. No, no, no. O sea, a ver, si tú quieres sacarle el completo completo, sí. La fibra. Claro. Pero si tú quieres sacarle el techo de arribita nomás. Ah, no, pero te digo, sacarlo como... Ah, sí. Descapotable. Sí, descapotable, sí. Ese es mucho más elaborado. Pero igual que el Brand. Sí. El Brand también tiene unos pernos. Sí, sacáis seis pernos, sacáis una... Listo, conectáis dos cables y tate. Quedáis con la jaulita. Ya, y ya, pues. Y me fui al cajón del Maipo. Hace galeta que no iba al cajón del... Ay, mía, como se unimos. Fui al cajón del Maipo para dar una vuelta y dije... Oye, me han pasado hartas cosas en el cajón del Maipo. Puta. Bueno, cajón del Maipo. ¿Qué fue lo que fuiste a probar por allá también? ¿El 370? El 370Z, pero no me pasó nada. Benbex4. Y en ese tiempo iba más... Es que le ha probado muchas cosas. Ha probado muchas cosas. No, mira. Era un hombre de primera vez. Ha probado de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Entonces... No, no, no. Ya. Y me fui al embalse del yeso y dije... Ya, voy a darme una vuelta para allá, para ver toda la... ¿Qué? ¿Qué? No sé, güey. Ay, bueno, güey. Ya. Ya. Imagínate, imagínate que la confesión es mía, güey. Ya, me fui a dar una vuelta al cajón del Maipo al embalse del yeso. Y llegué hasta el embalse, pues, y dije... La playa y desierto, ustedes saben, que se seca cuando baja el agua. Y camino súper estrecho. Y tú dije... Yo lo que quería hacer era llegar a donde están las trincheras. Pero el problema es que las trincheras hoy día, todo eso está cerrado. Sí, güey. Bueno, explícalo para el que nunca ha ido la hueá. Ya. Cuando uno llega ahí al embalse del yeso, antes de llegar al embalse propiamente, tal, hay como unas trincheras. Es un camino súper sinuoso. Ahora está un poco mejor, más compactado. Pero antes era un camino de tierra de mierda. No es recomendable para ir con autos de perfil bajo, lo comprobé mucho antes de necesitar el bike J40, que me llevó un BMW X4. Y me olvidé... Probé la resistencia de los neumáticos Ramflat. Esa es una historia que les voy a... La voy a mandar a las confesiones del próximo capítulo y se los voy a contar. Con el camino estrecho... Le llevé benzina. Pongámosle lujita. Viene huevo en la hueá. No, güey. El Ramflat activado, sin la hueá sin aire. No, güey. Iba parando en cada servicentro que encontraba para echarle aire de vuelta. Ya, bueno. Ya, llegamos a la playa y dije, ya, aquí está bacán para hacer unas fotos. Y había como una zanja con agua, así como típico, como entrada de agua y de repente... Y dije, ya, bacán. Y como que andaba viendo dónde iba a poner el auto... ¿Y ahora es solo? Completamente solo. Ni cagando, voy solo para allá. Después voy a entender. Después voy a entender. Y ya, pues. Y voy a cruzar la zanja, la cuestión. Y estaba medio blando la cuestión y de repente veo que el auto va a pasar la zanja y la zanja se transforma. Es como esos monos animados cuando tú ves desde arriba que es una zanja. Pero cuando estás dentro de la zanja te das cuenta que no es una zanja, sino que se ablandó todo y esa zanja con el peso del auto se transformó en un mini pantano. Con neumático batero. Inflado. Básicamente hiciste esto. Tal cual. Y así hizo. Olvídense. El auto viene con tres... Con bloqueo diferencial. Viene con bloqueo. Delantero, central, trasero. Eso es lo que la gente también habla. Yo lo probé muy exhaustivamente también en Rancagua en ese tiempo. De Rancagua no existe. Estoy loco. Rancagua no existe. ¿Dónde lo probaste? Machali. Mira el weón. Oye, y eso es lo que la gente también habla. Que vale 30 o 40% menos que un Wrangler que el Rubicon. Que el Rubicon. Y tiene todos los bloqueos, todas las cosas. Y hay un... Pero es chino. Y a nosotros no nos gustan los chinos. Ahora, hay una investigación por ahí que hizo un amigo que sabe harto de todoterrenos. Señor Gabriel Baeza. Y resulta que el bike tiene mucho, si no prácticamente varios componentes que son los mismos que un Wrangler. Me imagino. Así que... Tampoco es que podáis sacar proveedores así. Oye, ¿dónde? Claro. De hecho, el Gabo, el bike que recibo, lo tuvo un año. Y el levante que le puso era de Wrangler. ¿Ah, sí? Mira. Era la suspensión de un Wrangler. Para que veáis. Le hizo un levante. Ya, pues. Y pantano. Pantano. Y traté de salir. Le puse todos los bloqueos, todas las cosas en la caja. Y el auto, el más que se tragaba, se tragaba, se tragaba, se tragaba. Al punto que quedó el barro al borde de la puerta. Y yo casi ni podía abrir la puerta para salir. Si vos, en ese auto son 30 centímetros de altura. Sí. Casi. No. Me bajé del auto. Andaba con unas zapatillas así, todo agua al ala. El barro se chupó a mis zapatillas. Las saqué a la mano. Me traigo de bien. Todo. Y me desesperemos. Y dije, ¿qué chucha hago aquí? Con un auto de 40 millones nuevos, me he empantanado en el cajón del maipo donde no tengo señal. Solo. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Me estoy hueando. No, si no joda que a las 7 de la tarde. La tiró como talle, es verdad. Y el auto tiraba ahí. Y dije, ya. Mira. Está pasando gente y cosas. Mira, dije. Plana. Que un guapo me lleve donde hay señal. Para llamar a una grúa. Plan B. Que aparezca justo una camioneta minera. Y ese hueón me tire porque Dios es grande y porque el hueón tiene una cadena y una hueá. Y después de esperar media hora, que caminé, los calcetines eran asquerosas. Y el auto graciosamente tiraba ahí. Un auto nuevo y todo, empantanado, tiraba ahí. Y aparece a lo lejos una Mitsubishi L200 Minera. Y yo ahí. ¡Ayúdame! ¡Soy un hueón! ¡Wilson! Más o menos. ¡Hasta aquí! Y llegan los hueón y me dicen, ya, ¿qué pasó? Dije, mire, lo que pasa es que, mira, ve ese auto que está detrás. Ya. Esa hueá andaba probando yo y pasé por ahí y se veía inofensivo, pero no era nada inofensivo. Conclusión. Rehice el bien de mierda sanamente. Sí. Y nos pusimos a conversar. Dice, ¿usted sabe por qué aquí le dicen en la playa a los hueones? Y dije, como que me acordé del mito y dije, puta. Como que asentí y dije, sí, ya, dígame hueón, dígame hueón. Entonces, después de que nos reímos... Era la playa a los hueones. Después de que nos reímos todos de mi desgracia, los amigos se ponen detrás de la L200 y agarran uno de los ganchos, que según nos había dicho la marca, estaban fijados al chasis y anclados y todas las hueas, y agarran un tiro. Entonces, empezó a pegar tirones y yo, en medio de prendida el auto, y con la reversa y en la cuestión, tratando de dar fuerza y todo. Gancho para afuera. Pero eso ocurrió, por fortuna, cuando el auto ya estaba saliendo del pantano a una zona dura, el último tirón, el gancho salió a la mierda y se abrió. ¿Por qué? ¿Por el gancho de la correa? El gancho del bike. Porque el gancho que viene adelante viene cerradito, y el gancho que viene atrás viene abierto. Entonces se abrió y salió cagando toda la huea. Entonces, no solo me eché el gancho del auto nuevo, pero encima que, bueno, tratando de doblar con el auto y la hueá metida en el pantano, se desalineó un poquito. Entonces, ya, por fortuna, el auto salió. Y uno podría decir, ya cagó porque el auto lleno caga malo, la hueá cagó. Nada. Prendo el bike. Bueno, silencioso, más silencioso que un Wrangler. Con barro hasta hueón. Todo. Barro hasta el ojete. Y más encima que el barro entró hasta adentro, porque el hueá tenía el techo abajo, lo había sacado. Entonces, el auto adentro fue un barrial completo. Asqueroso el auto. Oh, el hueón. Pero el auto salió. Y ni un problema de nada, salvo la desalineación. Caja ZF. Que es lo normal de... Caja ZF de... Caja ZF de... No, ni un olor a nada. Y la caja ZF impecable. Caja ZF de chóvelos y a lo mejor caja de todas. Muy buena esa carga, güey. Y el auto, perfecto. Ningún problema, salvo la desalineación. Así que... El auto es bien bueno. Es el único problema que tiene. Es que gasta como país... Gasta como dos Rangler. Es más chupador que nosotros un día... Pero es rápido. Es 2-0 turbo. Sí. Anda muy bien. Sí, anda... Tiene buen motorcito. El mencionero, por lo menos. El diésel, no sé. Así que ya, pues. Le di las gracias. Y me devolví por donde vine. Y... De la playa de los hueones. De la playa de los hueones. Y aquí es que él tiene un sticker atrás pegado en el bike. La playa de los hueones. Sí, ¿qué se llama? Florianada. Claro. Playa de los hueones. Playa de los hueones. Le pilo. Me gasté como 5 fichas de copé en sacarle todo el barro. Sin contar que además llegué a la casa de mi bolola que vivía en Puente Alto. A manguerear el auto. Además que me retió y me penqueó mucho por haberme ido sin avisar y sin nada y sin señal y todo. Se preocupó hasta la verga. Me duché. Me prestó ropa el hermano. Porque estaba tapado en barro. Y yo afuera manguereando porque caía el barro. Fui a entrar al auto y todavía le quedaba barro. Y eso que me encaramé abajo y todo el auto. El auto lo tuve una semana. El review lo pueden encontrar en autogosmos.cl. Donde trabajo. Hay gente que dice, no, yo no trabajo aquí. ¿Y grabaste un masterfoto? Sí, porque al día siguiente lo llevamos a un camino minero más sólido con Filip, que está de cumpleaños hoy día. Pero ustedes van a ver esto de otra semana, así que el cumpleaños debe haber pasado. Mi audiovisual. Aglaraciones. Así que nada, lo grababa en un camino minero. No, pero de la playa de los hueones grabaste algo ahí. Sí, hay evidencia. Hay evidencia. Aquí. Oye, yo quiero hacer un llamado también de atención. Si ustedes no son Pancho Gatica, no son, no sé, Oscar de la Fuente, si no son hueones que tienen corbata. ¿Cómo no me mencionas a corbata? ¿Viste el corbata? Si no son, compadres que están acostumbrados a los roads rígidos, vayan de menos a más. Yo también me pegué una buena hueona en Iquique cuando tenía la corando. Allá es peor porque en el desierto hay algo que le llaman chusca, que es la arena muy, 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 muy fina. Es como el perfecho. Entonces, claro, te quedas enterrado en nada. Es polvito. Y venía por un camino, que más encima es bien estúpido. En ese tiempo cortaban la tirana porque hacían una fiesta, qué sé yo. Y había un camino cortado y a ellos no se les ocurrió nada mejor con qué cortar arena. Entonces hicieron dos montículos gigantes y dije, chao, paso por acá, voy a cortar porque por este es el camino que siempre me iba. Y me tiro con la corando, subo el montículo de arena abajo del otro lado y le pego derecho por la carretera. Estaban arregladas en los caminos de tierra y me van. Y en la mitad se me ocurre la brillante idea de salirme. Voy a probar. Cuatro por cuatro. Se prende la lucecita, pum, me salgo con la corando. Empiezo a avanzar, avanzar, avanzar. Y se me ocurre parar a sacarme una foto. Empiezo a intentar salir y la voy a quedar enterradísima. Realmente cuando me bajo con mochila, con todas mis cuestiones, eran las doce del día. Salí de ahí a las siete de la tarde. Caminando para allá, obviamente al otro lado del camino también estaba cerrado. O sea, no iba a pasar ningún auto que me iba a ayudar. Después averiguando, varios días después me di cuenta que la corando tiene el sistema 4x4 con solenoide. Que ese solenoide de vacío cagaba siempre. Entonces no se activaba la 4x4 y todo. Más allá de que si tu auto tiene 4x4 o no, no se confíen. Vayan de menos a más. Prueben caminos un poquito más. Nunca de solos. No hagan lo que hice yo. Usted no lo haga. Avise. No sea hueón. No sea hueón. No, sí. Y si va a la playa de los hueones, no cruce nunca por una zanja. Porque todas esas zanjas son, aunque usted lo vea como una corriente de agua inofensiva, eso por debajo es un pantano. Puede ser pantano, sí. Y no se baje a tomar fotos en las dunas tampoco. No, no. O sea, no tenés que pararte con nadie en la arena. A menos que estén en una bajada. Manejar en las dunas es peligrosísimo. O sea, no... Es de respeto. Tenés que saber. Es de respeto porque hay que saber. Hay que saber peso. Porque los principios básicos de manejar en la arena no se cumplen. No sirven. O sea, si tú quieres frenar, o sea, si te quieres, ¿cómo se dice? Es como Hudson Cornet. Dobla a la derecha para ir a la izquierda. Sí, sí. Es eso, güey. Eso. Porque si frenáis, te enterráis. O sea, no podís frenar. Tenés que detenerte con el vuelito. Todo tiene que ser súper progresivo porque en el fondo tenés un suelo que es irregular. Sí. Bueno, y hay varios tips. Yo creo que el consejo es vayan de menos a más. Siempre acompañados. Y dejen sus comentarios acá. Que los leo. Ah. Eso. Autos feos, autos lindos. Y autos mate. Autos mate. Autos con gusto adquirido. Autos que a ustedes les guste, que a lo mejor a otros amigos no. Y nosotros aquí los vamos a pelar y después los asignamos. Ay, que no era tan feo. Y lo vamos a conversar en el próximo capítulo que por supuesto va a estar muy buena también. Eso. Recuerden el descuento. Lo vamos a dejar también en la descripción. Un mes. Un mes. Un mes. Después de un mes es sin llorar. En el motoro. Y vayan obviamente a seguir las cuentas de Cestino.chile. ¡Cestino! Y Bodega Magazine. ¡Magazino! ¡Magazino! Nos vemos al próximo capítulo de Ni Tan Sabión 2.